Bueno, un par de temas. Ayer, Alberto Fernández, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el presidente electo, fue a la sede de la Unión Industrial Argentina. Allí tuvo algunas definiciones importantes, muy importantes, que van en línea con lo que dijo esta semana, aquí lo desarrollamos, cuando habló de no aceptar los 12.000 millones de dólares que el FMI pretendía entregarnos de lo que restaba del acuerdo firmado por Macri en su momento. Macri firmó un acuerdo por 57.000 millones de dólares, de los cuales 45.000 ya se entregaron y así como se entregaron, se fugaron, se los robaron. La banda de saqueadores profesionales del macriismo se los robó, desapareció eso, se fugaron. No quedó nada de eso, 45.000 millones de dólares que se fueron, junto con otros tantos miles y miles de millones. Y Alberto dijo días atrás, bueno, miren, pretender que el borracho se cure tomando vino no es una buena fórmula. Si el problema que tiene la Argentina es de endeudamiento, no podemos seguir endeudándonos. Así que nosotros esa plata no la queremos, lo que pretendemos es refinanciar, reprogramar los pagos, déjennos crecer, que nosotros con nuestro trabajo vamos a salir adelante. Yo comparo esta definición de Alberto Fernández, me parece muy importante lo que dijo, como arroja claridad y definición acerca de cuál es el rumbo, desde dónde va a negociar el presidente electo de los argentinos, que es desde una posición de dignidad, una posición de defensa de los intereses soberanos de la patria y de los intereses populares, por supuesto. Y comparo esa definición de los otros días con aquella que dio al comienzo de la campaña para las primarias, para las PASO. Cuando un día sorprendió en un discurso, dijo, bueno, miren, entre el Fondo Monetario Internacional, los jubilados, yo elijo por los jubilados, elijo a los jubilados, elijo la educación, elijo la salud, los jubilados tendrán medicamento gratis. Y ese día, en aquellos comienzos de la campaña, hace varios meses atrás, Alberto Fernández logró revertir una tendencia que tenía la campaña en la cual se hablaba de lo que el macrismo quería. Y ese día, Alberto Fernández puso la discusión económica a futuro como eje central del debate en la Argentina. Y desde ahí fue que se comenzó a producir el crecimiento y el fortalecimiento de ese espacio político, sumado a otros factores. Pero eso me pareció determinante. Y el otro día, cuando Alberto dice, basta, no queremos más, guárdensela la plata, no la queremos, vamos a pagarle lo que debemos, nosotros los argentinos somos responsables de haber elegido un gobierno que tomó esta decisión, un gobierno que hizo locuras, pero es responsabilidad nuestra, no del resto del mundo. Y lo vamos a resolver. Pero no nos den más plata. Y ayer, en línea con eso, fue a la Unión Industrial Argentina y pronunció un discurso en el cual volvió a decir, no vamos a premiar a los que especulan, vamos a ayudar a los que producen. Esto es un cambio de lógica total y contundente respecto de lo que ha venido sucediendo en el país en estos cuatro años y que el macrismo, la derecha, pretendía instalar a perpetuidad. Por eso la importancia del triunfo gigantesco del pueblo argentino en las elecciones del 27 de octubre. No vamos a premiar a los que especulan, vamos a ayudar a los que producen. Vamos a impulsar que los industriales argentinos vuelvan a tener crédito, vuelvan a producir y dar trabajo. Y esto, insisto, me parece que es central. Central en cuanto hacia dónde va la Argentina. Por supuesto que no va a ser sencillo, por supuesto que va a haber obstáculos, por supuesto que muchos de los que han ido a las marchas, han ido a las calles, a respaldar a Macri y que hacen flamear la bandera argentina. Por ejemplo, muchos de los integrantes de la gauchocracia que hablan del campo como si fueran los dueños del campo, ya anunciaron que van a plantar batalla. Y no sólo eso, no sólo amenazaron y advirtieron a través de las redes que no vamos a permitir que avancen sobre nuestros derechos y sobre el cobro de retención, sino que además de amenazar, lo que hicieron fue vender ya, hoy, han vendido más del 80% de la producción de granos del año próximo. De manera tal de evitar ser destinatarios de cualquier ajuste de las retenciones que pudiera implementar el gobierno Alberto Fernández para recaudar dinero. Porque la pregunta es, bien, no queremos deuda, ¿de dónde vamos a sacar la plata para pagar los intereses de deuda y de dónde vamos a sacar la plata en dólares, en billetes, dólar, para poder comprar los insumos que nos permitan producir? Cuanto más consumo hay, más producción y para producir más se necesitan más insumos y esos insumos, muchos de esos insumos no se producen en el país sino afuera y se necesitan dólares. Y la pregunta es, bueno, ¿de dónde van a salir? Bueno, tendrán que salir justamente de los que han especulado. Cuando Alberto Fernández dice, no vamos a premiar a los que especulan, vamos a ayudar a los que producen, esto traducido significa que los sectores que van a tener que aportar a la economía, al desarrollo de la economía, al aumento de los salarios, al aumento de la producción, son aquellos que se favorecieron estos cuatro años, son los grandes exportadores, son los que apostaron a la timba financiera. Estos personajes de la República Argentina, y esto no es nuevo, viene del fondo de la historia, no quieren saber nada, por más que agiten la bandera celeste y blanca, poco les importan esos colores, poco les importa lo que eso significa. Por eso tienen actitudes como esta que les cuento, capaces de vender con anterioridad, con anticipación, su producción de granos de nuestra tierra para que no se les cobren más retenciones. La platita es mía, dicen. Poco les importa que haya más del 50% de nuestras pibas y pibes menores de 14 años con hambre en la Argentina, no les interesa, la platita es mía, dicen. Después de utilizar la tierra de todos y de todas para producir granos y guardarse la ganancia.